Esto es Topo Deporte Noticias. Topo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Topo Deporte BZ. Son las imágenes entonces, estimados amigos, en todo Deporte Noticias que le llevamos en cuanto a lo que es formalmente la salida en este Duatlón Pérez Celedón, en el marco de las fiestas o de los festejos acá en la comunidad de Pedregoso, este 2018 cronómetros en cero. Listos entonces los competidores, tanto masculinos como femeninas, entonces en este caso para la salida, por ahí entonces la cuenta regresiva, la salida formal que se da entonces en este momento del Duatlón Pérez Celedón, acá que le llevamos, amigos, en todo Deporte Noticias. Un recorrido breve que se efectúa en las inmediaciones de la plaza en la comunidad de Pedregoso. Sí, esa plaza precisamente en la que dio sus primeros pasos el hoy guardameta del Real Madrid Keylor Navas. Acá conectamos ya con la presencia del Astro Rey, que afortunadamente es sencillamente espectacular. Cielo despejado en una buena cantidad, así como también la presencia, reitero, del Astro Rey. Temperatura inmejorable, las condiciones 21 grados Celsius, los que se presentan en este momento. Por ahí observamos al hombre quien va, pues, concentrado con el objetivo trazado. Por ahí la mirada puesta hacia, bueno, hacia adelante hasta que le hablamos. Por ahí le deseamos lo mejor como a todos y cada uno de los atletas con lo que es esta bendición de hacer actividad física. Decíamos que, pues, entonces 21 grados Celsius, una totalidad de unos 30 competidores quienes en este momento han tomado la salida, tomando en cuenta también, o importante remarcar, que hay categoría en cuanto a los relevos. Eso es, pues, entonces para tenerlo en cuenta, puesto que eso viene a engrosar la cantidad de los competidores. Acá, entonces, en la parte posterior de la competencia, el hombre junto con esta dama. La única que hemos observado, dicho sea de paso, cuando podamos, nos acercamos a ella, mi estimado piloto, por exactamente la línea divisoria de los carriles para tenerles, entonces, el encuadre un poco más todavía, si es posible, tenerles el encuadre de, pues, lo que es esta, la única dama quien, pues, está en competencia esta mañana de condiciones inmejorables acá en el cantón de Pérez Celedón. Por ahí comienza la oxigenación forzada. Así lo denomino yo de manera particular y es, pues, inhalar por medio de la nariz, botar por la boca y así sucesivamente para tener un buen rendimiento, un buen, pues, desempeño en cuanto a lo que es la respiración que se efectúa. Por acá la dejamos para que continúe, entonces, con lo que es la intención de completar con el número 88 esta actividad de los relevos y, pues, acá en lo que es el Duatlón Pérez Celedón, una nueva edición que se lleva a cabo en el cantón generaleño. Por acá ya un lote que se va de a poco seleccionando, los que vienen a hacerla de manera recreativa, de manera relajada, entre ellos Leonardo Cordero Suárez, el hombre, pues, de lo que es la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Por ahí observamos también al mandamás, así es el capi de la que, pues, 88 Estéreo te enciende, Juan Carlos Vega. Continuamos avanzando, mi estimado amigo, para tenerles más del encuadre, más de la imagen de cada uno de los competidores por la cantidad que son. Bueno, es muy fácil trabajarlos de esta manera, todos y cada uno de ellos, por ende, les deseamos lo mejor. Allí el astro rey, inmejorable la imagen, el alba, cómo comienza a amanecer, cómo comienza a hacer su aparición. El astro rey, por ahí, mi amigo, casi no se va a poder ver, es prácticamente en contraluz. Pero bueno, lo importante es eso, eso lo rescatamos, eso siempre, pues, lo valoramos de todos y cada uno de los competidores. Tengan o no condiciones, estén iniciando o no, es importante, precisamente, de una u otra manera, salir del sedentarismo y practicar actividad física. Acá continuamos, paulatinamente avanzando, llegamos a competidor de apellido Vargas y también Araya. Por ahí, ellos, evidentemente, en este caso, Alan Vargas, pues, el hermano de Gillo, a quien no hemos visto el día de hoy. Sin embargo, ahí está la representación de los Vargas en lo que es esta actividad del duatlón en Pérez Celedón. En su mayoría, estos competidores, bueno, practican lo que es el triatlón. De ahí que esta organización o esta actividad les cae a pedir de boca para comenzar a soltar. Por ahí observamos a lo que es Arias, el hermano de Juan Pablo Romario. Así es, tremendo nombre, tremendo nombre de lo que era, de lo quien fuera, esa luminaria del fútbol brasileño. Muy importante, eso, lo que estábamos hablando, de hacer deporte, de hacer actividad física. Por acá, otro, pues, compañero también, quien ya va sudando y bastante. Claro, ya tenemos aproximadamente, estamos bordeando el primer kilómetro de competencia con su número 40, así como también representante de los de Pérez. Por ahí, quien, pues, viene con lo que es el trote. Continuamos avanzando para tenerles ya ir enrumbándonos, amigos, en TDN a lo que es precisamente las, la parte frontal de la actividad. Por ahí, integrante del PZ3, también, gente de, pues, un ciclo que no logramos identificar con precisión. Este sí, pues, con asiduidad lo hemos visto ya en actividades deportivas. Por ahí, para no perder la costumbre, igual le da con todo. Busca de a poco recomponer el hombre grande de restaurantes Pollo Loco, Gerardo Badilla, popularmente conocido como Lalo, aficionado a Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, que la disfrute, que la sufra Lalo, que la pase muy bien. Seguimos con lo que es nuestro objetivo de llegar a punta de carrera. Así es, como lo dice mi estimado José Herrera, el primero para ver si acaso, así es, como lo decíamos hace un momento, para comenzar a soltar de acuerdo con lo que es el calendario de las distintas actividades para este 2018, que nos ha abierto las puertas de gran manera. Y ahora, por supuesto, agradeciéndole siempre al sumo hacedor por las bendiciones. Por acá, punto de hidratación en lo que es la entrada a la parte frontal del Colegio Ambientalista Isaías Retana Arias, popularmente conocido como L. Caira. Por ahí, dejamos a José para que continúe, para que lo disfrute mi estimado José Herrera. Y, pues, nosotros continuamos con más de lo que es esta cobertura. ¡Gracias!